El seleccionador de Chile, el argentino Ricardo Gareca, ha actualizado la lista de jugadores para los próximos partidos amistosos contra Albania y Francia en la fecha FIFA, donde se confirmó el estado físico de Diego Valdés. El centrocampista de la América presentó una lesión muscular de isquiotibiales bíceps femoral derecho, por lo que fue liberado para comenzar la recuperación con las Águilas de la América, después de que salió lastimado en el Clásico ante las Chivas, de lo que culminó con empates sin goles en el Estadio Akron. Posteriormente, el equipo de Coapa ratificó la ausencia del 10. Se jugaba al minuto 44 cuando el chileno se tiró al césped y pidió asistencia. Aunque el cuerpo médico ingresó en el carrito de las desgracias y auxilió al jugador, el 10 crema no pudo seguir y André Yardínez lo reemplazó por el paraguayo Richard Sánchez. Diego Valdés se ausentó con América apenas en febrero pasado, después de que las Águilas chocaron ante el Real Estelí en la vuelta de primera ronda de la CONCACAF Champions Cup, tras padecer un pequeño desgarre en una de sus pantorrillas. Aunque no se comunicó el nivel de la lesión de Valdés, de acuerdo a estimaciones médicas, el progreso para este tipo de diagnóstico va de los 2 a 5 días, en caso de estar en un primer grado. Ahora bien, si es 2 o 3, será hasta un mes para la recuperación. En otra información, Santiago Jiménez, el talentoso delantero mexicano, está en el punto de mira del fútbol europeo, especialmente el Napoli de la Serie A. Aunque su cuota goleadora ha disminuido ligeramente, sigue siendo un jugador muy cotizado para el próximo mercado de fichajes. El periódico neerlandés Boetbal lo coloca como una alta prioridad para el Napoli, que busca reemplazar a Víctor Ossingen. Jiménez es considerado una opción principal para liderar la ofensiva del equipo italiano. Aunque no hay ofertas concretas aún, en Feyenoord admiten que será difícil mantener a Jiménez, esperando que aparezca una oferta sustancial por él. Mientras tanto, debe enfocarse en la selección mexicana y su próximo encuentro en la CONCACAF Nations League contra Panamá. La situación de Jiménez es un claro ejemplo de la dinámica del fútbol moderno, donde el talento y el rendimiento pueden catapultar a un jugador a la prominencia internacional, mientras que los clubes buscan constantemente fortalecer sus plantillas con las mejores opciones disponibles. Síguenos en las Exports para tener lo último en información deportiva. Recuerda dejar tu like. Nos encontramos en el próximo video. Chau, chau. Chau. Chau.